Según los comerciantes del Paseo Bolívar, históricamente el segundo semestre es el del desquite en ventas en el centro de Medellín y aunque no están en contra del proyecto, saben que la obra les va a costar mucho dinero, como pasó con la peatonalización de Carabobo, la cual dejó pérdida de hasta un 40% a los comerciantes. En cierto tiempo la obra de Junín que se hizo en el segundo semestre, esto fue garrafado abismal para todo el comercio, ya que se perdieron ventas hasta el 30% a 40% y a algunos locales les tocó cerrar, eso es lo que nos preocupa. Luis Fernández Sánchez señaló que este tipo de obras genera problemas sociales a nivel delincuencial y de espacio público, lamentó que en el centro, mientras más vías peatonales se construyen, más invasión del espacio público hay, sin embargo dijo que están preparados para las pérdidas que les generará la obra del Paseo Bolívar. ¡Gracias!